Y vamos ahora a repasar la actualidad de la mano del único periodista de España al que cuando le hablan de Fidel, piensa en el hijo de Chema de Aida. Conectamos con ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esas de crema, qué cosica dio ese hombre. Se trata de las elecciones en Cataluña, que solo faltan 10 días para que empiecen. Y estamos viviendo la campaña más caliente. Para tratar a fondo este tema, nada mejor que una mujer catalana y experta en llenar de erotismo el mundo de la política. Taís Villas. Hola. Gracias, Mateo. Encantada de estar aquí para compartir mi sabiduría con vosotros. Bien, cuéntanos, Taís, ¿por qué consideras que esta campaña está siendo tan erótico-festiva? ¿Es el fragor de la lucha dialéctica que se nos ha ido un poquito de las manos? ¿Las ideas que calientan el ambiente llevan el debate quizás demasiado lejos? Eh, no. Es que a la gente le gusta el cachondeo más que a Drago inventarse historias con colegiadas japonesas. Además... ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Es que tengo una chispa. Además, recuerda que venimos de cuatro años de Montilla y el pobre es un poco... Necesitamos acción, alegría, soltarnos la melena y comenzar a vivir. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Ay, perdón, es que me emociono. Yo pensaba que los partidos hacían todo esto de poner vídeos de orgasmos más para salir en la tele, que la gente comente y que así nadie se preocupe de los programas políticos. Eh, bueno, eso también. Es evidente que esta campaña está siguiendo al dedillo la premisa de una peli porno. ¿Cómo? No tiene argumento, pero está llena de gemidos. Y para dejarlo claro, te he traído esta crónica. Atento. ¡Oh, yeah! Uy, 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 y Cataluña está que arde. Después de que Alicia Sánchez Camacho calentara el ambiente con su jueguecito anti-inmigrantes, el PSOE contraatacó con orgasmos a pie de urna. Pero Montserrat Nebrera no quiso quedarse atrás y grabó nada menos que un vídeo porno. Que, por cierto, luego de porno nada, eso es jugar con las ilusiones, Montse. Y aún faltaba Joan Laporta, que contrató artillería pesada, muy pesada. María la que me da alegría a la piedra. Arriba barretinas, arriba butifarras. Porque si eres mayor de edad, ya puedes votar en las elecciones catalanas. ¡Oh! No sé por qué, pero... ¿Qué haces? No sé por qué, pero a mí ahora me han entrado ganas de fumarme un cigarrillo y echarme a dormir. ¿Ves? Es una campaña infalible, Dani. Y te dan ganas de hacer cualquier cosa menos pensar. ¡Formidable! Sí, pero déjame decirte que no todos los candidatos son así. Hay una mujer que propone cambiarlo todo, desde las ideas. Una candidata que escapa a toda esta propaganda sin sentido. Ella es Carmen de Mairera. ¿Qué me dices? Sí, que mira. Ana Papilla Montilla. ¡Oh! Con un programa político tan formidable que tienen ascuas al mismísimo Artur Mas. Porque Carmen promete Mossos con barretina, follódromos y aeropuertos para ovnis. ¡Genial! Y resuelve todas las preocupaciones de los catalanes de a pie. Claro, Tai. Nuestra Carmen sabe lo que necesitamos. Porque si no tenemos un aeropuerto para ovnis, ¿dónde vamos a venderle souvenirs a los extraterrestres que nos visiten? Por ejemplo. Es maravilloso. Pero esto es tan grande que me temo que estamos presenciando quizás el nacimiento de un nuevo fenómeno político. Carmen de Mairera es ya la nueva Evita Pezón. No, Dani. Será Eva Perón. No, Eva Perón era la otra. Esta es Evita Pezón. Sí, de hecho, si hiciera un musical sería así. Mira, mira. No, 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 no. Eva Perón, Eva Perón, ¡ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedo hablar que este vídeo, que es que me ha conmovido, Dani, de verdad. Gracias por enseñarme. Me voy a hacer campaña. ¡Eva Perón for president! ¡FOR PRESIDENT! Es la primera vez que me hace esto una chica. Me siento sucia. Vamos ya con las noticias que son como las pipas. Si pruebas una, no puedes parar. ¿Qué es esto que me pasa? La mina que se comió a los 33. La peli porno de los mineros ya está aquí. Hablamos de los 33 famosos mineros chilenos, aunque en este caso el agujero en el que se quedan atrapados va a ser algo más pequeño, porque mina significa chica en Chile. La mina en cuestión, la que se come a los 33, es esta. Miradla muy, muy bien. Es una chilena simpática, desenfadada y vestida de catwoman en tanga. Bueno, pues como todo el mundo sabe, la mejor indumentaria para ir a una mina. Si vas a picar carbón, no, pero si te vas a comer a 33 mineros, lo mejor es ponerte cómoda. Los productores ya están preparando la segunda parte, pero esta vez con mujeres. Se llamará Mineras al borde de un ataque de miembros. Escándalo en Perú. Un hombre descubre infragante a su esposa teniendo sexo con un cura dentro de la parroquia. Eso sí, el hombre pensó que de lo perdido sacaría lo que pudiera y grabó el momento. Así que el tío será cornudo, pero en YouTube no le gana ya ni Lady Gaga. Tenemos el vídeo de la pillada, vamos a verle. Quien lleva esta cámara grabando es un indignado hombre que tiene la presunción de que su esposa lo engaña, pero no con cualquier persona, sino con un sacerdote. Llegó hasta la misma parroquia, pasó por todos los ambientes, hasta que descubrió al párroco en pleno acto sexual con su pareja. Hay que decir, hay que decir que cuando la mujer se dio cuenta de que su marido les estaba grabando, dijo, cariño, no es lo que parece, estoy recibiendo el cuerpo de Cristo, que es que ahora lo dan así. Se queda dormido en medio de una rotonda de Plasencia, qué crack. Un conductor de 56 años que conducía ebrio por esta localidad cacereña, pues echó una sestecilla mientras conducía. Al ser despertado por la policía, se defendió diciendo, ¿qué culpa tengo yo si las rotondas cada vez las hacen más grandes? Ahora Twitter contacta con famosos muertos para dejarles preguntas. James Wallace, un famoso, famosísimo, vamos, todos le conocemos, James Wallace, medium americano, se creó una cuenta de Twitter desde la que responde las preguntas que hace la gente a estrellas que ya no están en este mundo. Aparece el primero en comunicarse con el medium fue Kurt Cobain, que entre llantos susurró, ¿pero quién es Ramoncini? ¿Qué le he hecho yo a ese hombre? Un hombre de Kentucky, obligado a comerse su propia barba. Este es el hombre, vamos a verlo. Muy bien, pues se ve que es de Kentucky. Por la cinta, aparte de barbas, también se comen sus buenos cocidos el señor, pero la cuestión es que todo ocurrió cuando el barbudo Harvey Wermoland discutía con su vecino por el precio de un tractor. Entonces, y según palabras suyas, textuales, una cosa llevó a la otra, todo se puso extraño y acabé comiéndome la barba. Vámonos, típico. Según la policía, se trata de una apuesta que se les fue de las manos, pero según su madre, ella era idiota de antes. Adiós con el corazón. Hola, Dani, a casa. Ahora, ¿me vas a interrumpir siempre cantando ya? Porque me encanta, ¿eh? Que con el alma no puedo, qué bonito, qué bonito. Dios, he despertado a las bestias. En fin, hasta lunes. Chao, guapo. Y a vosotros también, pero recordad algo muy importante que tenéis que hacer este fin de semana. Chao.